Bueno, estamos aquí con Pablo Guasasco, quien viene de su segundo triunfo consecutivo, o sea, en esta semana, esta vez por Indian Wells, en su debut, Indian Wells, octava categoría, derrotó a Bruno Fanelli por doble 6-1. Comentanos, Pablo, ¿cómo fue el partido? El partido al principio fue un poco complicado por el viento, realmente costaba a veces que entraba la pelota y resultó difícil. Después, cuando el viento paró un poco, resultó más sencillo, y digamos que, básicamente, los saques entraron, así que a diferencia de otros partidos que hacía bastante doble pantas de forma reiterada. Y después, el resto fue directamente tratar de meter la pelota adentro, o sea, jugar un poco al error de él. ¿Te salió? ¿Te apuraste? Se viene el agua, ¿no? Sí, me ponen a tocar la nube, así que un poco apurado. Contanos, ¿algún golpe te haya dado resultado? ¿Alguna táctica? ¿Algo? No, básicamente fue tratar de meter la pelota en juego y tratar de no jugar muchas veces a las líneas, o sea, no necesitaba mucho jugar a las líneas, cosa que a veces me juega en contra, ¿no? Claro, es un riesgo. Porque si no tienes que jugar a los ángulos, terminas tirándola afuera. Así que la estrategia fue meter la pelota adentro de juego y, básicamente, tratar de tener movilidad, nada más que eso. Bueno, genial. Bueno, felicitaciones por este triunfo. Muchos éxitos en este torneo que acaba de comenzar, de nada. Y, bueno, muchas gracias por tus palabras. No, por favor. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Adiós.